Tal vez, en honor a que comenzó la grabación, podríamos hacer un, no sé si todo exactamente igual, pero un breve resumen hasta acá, me parece que sí, que sería, aparte nos va a quedar un buen registro audiovisual, Eliana, para el departamento, sin duda, ponerlo a disposición de ayudantes, creo que es una buena oportunidad. Si le parece bien, doctor, yo tengo acceso a lo que es el canal de YouTube de la maestría, donde se suben también todas las actividades, entonces ahí pueden acceder, no son las actividades de la maestría, que por supuesto son libres, sino que además podrían acceder a este ciclo, este seminario. Genial, si el doctor Gibur lo autoriza, sería fantástico, sí, sería fantástico, sí, a lo mejor podemos hacer una especie de breve resumen, como para que digas todo de vuelta, Gonzalo. Ok, ok, ok. Gracias, Guillermo. No, vamos, vamos, de vuelta, no pasa nada. Bien, lo que, nuestro primer encuentro, el tema que se va a tratar a lo largo del encuentro, es el problema de la definición del concepto de derecho. Las definiciones conceptuales nos ayudan a representar y explicar diversas situaciones o estados de cosas que se presentan en el mundo. Básicamente es más fácil comprender el mundo a través de una definición conceptual y su respectiva caracterización. Aristóteles nos decía que definir era determinar la esencia de algo, ¿sí? La definición supone hallar la esencia de la cosa. Es decir, que vamos a conocer la naturaleza de algo recién cuando logramos comprender su causa. Kant, en esta dirección también, puntualiza que por medio de la definición se concibe un concepto en su total plenitud. Para esto es preciso circuncribir el contenido y límite del objeto que se quiere definir. Lo que, digamos, la completitud del concepto se obtiene cuando conseguimos identificar suficientes predicados que caractericen y diferencien adecuadamente el concepto que se define de otros conceptos. En líneas generales, las ciencias formales y naturales no han tenido grandes dificultades que le impidan aceptar ciertas definiciones como correctas o válidas. Los científicos no detienen su quehacer científico para reflexionar acerca de lo que es su ciencia. Pero pareciera ser que este no es el caso de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Bien, y dentro de la ciencia jurídica, el concepto que más debates o que más problemas nos ha traído es justamente el concepto de derecho. Ahora bien, la ciencia formal ha elaborado tres cánones que nos permiten aceptar determinadas definiciones como válidas científicamente. Y el primer canon es el de la fundamentación. Es decir, que una definición debe fundamentarse de por qué se define de esta manera y no de otra en fin de evitar las arbitrariedades. El segundo canon es el de la primacía lógica. Y lo que nos dice es que antes de aplicar un concepto debemos definirlo. Y el tercer canon es el de la no duplicidad, que básicamente nos dice que cuando una parte del conocimiento científico acepta una definición, no debe duplicarse mediante interpretaciones posteriores. Ahora bien, sucede que los preceptos proporcionados por la ciencia parecen no ser aplicables al campo jurídico. ¿Por qué? Bien, cuando la ciencia utiliza una definición, tiene la finalidad de prestar determinadas características o presentar, mejor dicho, determinadas características o propiedades de un objeto. Y se identifican los supuestos fácticos que encajan en la definición. En caso de que haya una divergencia entre la definición dada y la realidad, lo que se modifica es la definición. Ahora bien, ¿qué pasa en el campo jurídico? En el campo jurídico, en el ámbito jurídico, esta característica de presentar ciertas características o propiedades es igual. El problema es que no solamente se cumple esa función, sino que generalmente en el ámbito jurídico atribuimos consecuencias, ¿verdad? Configuramos una realidad, la realidad jurídica, y guiamos la práctica jurídica. Entonces, si yo agarro el concepto de propiedad, cuando lo defino, no solo presento las particularidades de la definición, sino que también explico y atribuyo derechos. Es decir, que, por ejemplo, yo puedo regular determinados puntos de la propiedad, como son su disfrute, su uso, su enajenación. Y aquí, en este caso, si se varía la definición de propiedad, definitivamente se va a afectar la realidad. ¿Sí? Cosa que en las ciencias formales esto no pasa. Ahora bien, dentro del ámbito jurídico, el problema de la definición o el problema de las definiciones se tratan desde dos perspectivas. Una metafísica y una realista. Los defensores del concepto metafísico nos dicen o plantean que los conceptos jurídicos son entidades ideales. ¿Sí? Son entidades ideales y pareciera que pertenecen a un espacio suprasensible. Mientras que la versión realista nos dice que los conceptos en el derecho tienen cierto asidero en la realidad y deben ser definidos teniendo en cuenta algunos datos empíricos. Ahora bien, pareciera que estas dos definiciones, o mejor dicho, estas dos escuelas, son puntos extremos y hoy en día han sido superados por los filósofos. ¿Sí? O los yufilosóficos. ¿Sí? Ahora bien, pareciera que igualmente debemos definir un concepto antes de aplicarlo. Y aquí es donde podemos decir que los investigadores jurídicos asumieron una postura prudencial y hasta, podemos decir, casi obligatoria al hecho de no querer brindar o aceptar cualquier formulación como definición del concepto de derecho. Ya que un mínimo aporte novedoso podría hacer tambalear esta noción de derecho. ¿Sí? Entonces, pareciera que no existe una opinión dominante de lo que puede entenderse por una teoría general. ¿Sí? Dominante y duradera, porque a lo largo de la historia hemos tenido algunas opiniones más fuertes, si se quiere, que otras, pero han quedado en eso. Carlos Nino nos plantea que la dificultad para definir el concepto de derecho radica en la percepción que se tiene acerca o sobre la relación entre lenguaje y realidad. Y acá también nos plantea dos escuelas. Si uno se plantea en la concepción platónica para describir el nexo entre la realidad y el lenguaje, la definición de derecho que se busca es única. Y como es única es inmutable y además es atemporal, es decir, que es válida para todos los tiempos. Entonces, dentro de la concepción platónica, el concepto de derecho es perfecto. En contraposición a la concepción platónica encontramos a la concepción convencionalista, la cual nos dice que el significado que se le otorga al término derecho nace de un acuerdo o una convención. Nino directamente se ascribe al pluralismo concepcional y acepta sin ninguna dificultad que hay más de una definición al término derecho. Además, Nino nos explica que el término derecho es ambiguo, que tiene más de una definición, es vago, el término derecho puede utilizarse de diferentes formas y además las características que se presentan en las diferentes formas que se utiliza el término derecho no necesariamente siempre están presentes. Y además nos dice que el derecho tiene una carga emotiva favorable. Es decir, generalmente cuando alguien pone la palabra derecho al lado de otra es porque la está condecorando. Ahora bien, hay otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no? No solo el concepto de derecho, sino a qué se dedican los filósofos del derecho y cómo es que hacen lo que hacen. Bien, ¿a qué se dedican los filósofos del derecho? Pareciera que es lo que veníamos hablando recién, ¿no? A interrogarnos qué es el derecho. Ahora, ¿cómo lo hacen los filósofos del derecho? El derecho es una pregunta completamente metodológica, ¿sí? Es decir, apunta al método y no al concepto propio del derecho. Bien, ahora bien, ¿qué implica explicar qué es el derecho? Las grandes opiniones filosóficas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, consideran que dar cuenta de explicar el derecho es averiguar la esencia del derecho. Es decir, indagar sobre aquellas propiedades que hacen que el derecho sea derecho y no sea otra cosa. Las propiedades que denotan la esencia del derecho son formales y generales y deben estar presentes en todos los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, acá hay un problema, un planteo que hace el autor y es el siguiente. ¿Qué concepciones o ideas llevan a pensar que el derecho tiene una naturaleza? Es decir, ¿hay una naturaleza? ¿Hay una esencia en el derecho? ¿El derecho sustenta una esencia? Y en caso de que esto sea afirmativo, en caso de que el derecho tenga una esencia, ¿es posible averiguarlo? Bien, y aquí también el autor nos propone dos soluciones, una bastante práctica. Por un lado, simplemente podemos aceptar que el derecho tiene una esencia como aceptamos muchas otras realidades. No es, digamos, esto no sería un problema, por un lado, porque así como aceptamos otras realidades podemos aceptar esta. Y por otro lado, tampoco necesitamos una explicación teórica, digamos, muy extensa. Simplemente aceptamos que el derecho tiene algunas cuestiones esenciales. Pero, por otro lado, podemos transitar un camino un poco más complicado y decidir explicar, o sea, aceptar que el derecho tiene una esencia y explicar cuál es esta esencia. Que, bueno, pareciera que es la opción que aceptamos o que buscamos en este seminario, porque si no, no tenemos que hablar, ¿no? Entonces, volviendo al interrogante anterior, ¿cómo es que hacen los filósofos, los yufilosofos, su trabajo? Bueno, como decíamos antes, aquí encerramos un aspecto metodológico, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto metodológico que utilizan los filósofos del derecho? Y aquí, obviamente, y otra vez, tenemos dos opciones. Estas dos opciones surgen de la filosofía, la yufilosofía anglosajona. Nos dice que básicamente hay dos métodos, el método descriptivo y el evaluativo. El método descriptivo, en líneas generales, es el defendido y apoyado o utilizado por los autores de una línea positivista. Aquí, obviamente, podemos, vamos a mencionar a Hart, que es el principal expositor de este método, pero antes de dejar, podríamos mencionar a Bentham, a Kelsen o mismo a Austin. ¿Y qué es lo que nos dice o qué planteo hace la metodología descriptiva? Bien, el primer planteo es claro, es la exinción o la separación del ser y del deber ser, ¿sí? A raíz de esto, vamos a distinguir entre los juicios de hecho y los juicios de valor, ¿sí? Después, para dar cuenta qué es el derecho, es decir, a la hora de responder qué es el derecho, vamos a prescindir de cuestiones morales, ¿sí? Vamos a prescindir de la moral. La teoría jurídica simplemente debe describir el derecho tal cual es, ¿sí? Y aquí, en esta teoría, el punto de vista interno que plantea Hart es fundamental, ¿sí? Que, bueno, eso lo vamos a ver en encuentros posteriores. Y básicamente nos dice que el derecho defiende la fuente social del derecho. La tesis evaluativa suele ser defendida o apoyada por los ju-filósofos que vamos a llamar no positivistas. ¿Por qué? Porque no necesariamente vamos a poder calificar esta teoría de ius naturalista. Ahora bien, el primer punto, la primera diferencia es que debemos considerar los argumentos morales en este método. Tenemos algunos autores muy reconocidos como Darwin, como Finis, que son dos autores que vamos a ver a lo largo del seminario. También podríamos mencionar a Robert Alexi o mismo a Carlos Nino, que ya lo habíamos mencionado antes. Pero insistimos, no es una postura que deba catalogarse como ius naturalista, sino simplemente como no positivista. ¿Sí? Como verán, la diferencia entre un método es básicamente la vieja discusión en torno a la moral y el derecho. Por supuesto que la tesis evaluativa sostiene que el derecho tiene un carácter moral. Básicamente, la teoría, o mejor dicho, la tesis evaluativa nos dice que defiende la justificación moral del derecho. ¿Sí? Ahora bien, la teoría del derecho debe ser prescriptiva, pero el derecho debe ser esclarecido desde su contenido y su aspecto moral. ¿Sí? Es decir, la moral está presente en este método. Y también nos dice que la distinción entre el ser y el deber ser no corresponde con la división de juicios de hecho y juicios de valor. Ahora bien, los modelos teóricos son construcciones sistemáticas que pretenden explicar los conceptos fundamentales dentro del ámbito jurídico. ¿Sí? Ahora bien, hay algunos postulados que tienen cierta relación y alguna coherencia entre sí y buscan dar respuestas racionales a los problemas que se presentan en la ciencia jurídica. Ahora bien, las teorías que sean en el conocimiento jurídico, como decíamos antes, son teorías que no tienen el carácter de ser acabadas. ¿Sí? Están en constante renovación y replanteamiento. De hecho, esto, el autor del libro, esto lo plantea como un punto positivo, que constantemente surjan nuevas teorías críticas acerca de las teorías ya establecidas. Ahora bien, como decíamos antes, ¿no? Bueno, tenemos varias escuelas yus positivistas, o sea, ya de por sí tenemos la división entre positivistas y no positivistas, que cada una utiliza un método diferente. Pero además, dentro de estas escuelas, tenemos diferentes corrientes que utilizan métodos diferentes. ¿Sí? No todos los positivistas utilizan los mismos métodos ni llegan a las mismas conclusiones. Imaginen si eso lo comparamos con los no positivistas, ¿sí? O con los yus naturalistas. Entonces, como utilizamos diferentes métodos, arribamos a diferentes resultados. Pero, pero, hay un aspecto teórico, o mejor dicho, metodológico, que es utilizado tanto por autores positivistas como por autores no positivistas. Y esto es el punto de vista interno de origen hartiano. Y esto es importante porque a partir de aquí es donde, digamos, los próximos encuentros, ¿sí? Van a girar en torno al punto de vista en diferentes autores. Ahora bien, como decíamos antes, el punto de vista hartiano, el punto de vista interno hartiano, parece ser un método utilizado o aceptado dentro de los yus filósofos. El punto de vista sin el calificativo de interno o externo puede ser entendido como un sujeto capaz de comprender desde una óptica particular y subjetiva un determinado objeto, ¿sí? Ahora bien, los criterios y alcances que tienen tal comprensión dependen metodológicamente si se trata del derecho desde una perspectiva interna o externa. Y como dijimos antes, el punto de vista externo ha servido a la teoría moderna y a diferentes teóricos. Podemos nombrar a Finis, podemos nombrar a Raz, podemos nombrar a Darwin, podemos nombrar a Nino, podemos nombrar a Alexis. Como decíamos antes, este es de un origen hartiano, es decir, podemos decir que Hart no comparta muchas cosas con Finis o con Darwin. Sin embargo, utilizan el mismo método, ¿sí? Así, pareciera que el elemento, ¿sí? O este punto de vista interno es una actitud crítica y reflexiva que se tiene a la hora de analizar y de entender el derecho. Entonces podríamos afirmar o podríamos decir que el punto de vista interno no es una cuestión simplemente metodológica. Y bueno, esto es como introducción al tema de hoy que es el concepto del derecho. Bueno, la primera parte de la exposición ya está hecha y ahora los invitamos, ¿no? A que participen del debate acerca de la construcción de la noción del derecho y el punto de vista interno hartiano en particular. Les pido que a la hora de hablar sí pueden utilizar la herramienta de levantar la mano por una cuestión de organizarnos, pero solo eso. Nicolás, por favor, y como dice Elian, si podés presentarte antes de hablar, todo tuyo. Perdón, Nicolás, no Nicolás, leí mal. No problema. Ya, me llamo Nicol Toledo, soy alumna del primer año de la Universidad Católica. Y tengo una duda así también relacionada, si tuvimos tantos problemas, no problemas, sino que relacionado a este tema de el pensamiento de tantos filósofos positivistas como naturalistas. ¿Cómo llegaron a un consenso o acuerdo entre los dos para tener el derecho que tenemos ahora? Si la opinión y la metodología fueron tan diferentes. Bien, si les parece, a mí me gustaría que conteste alguien del público. No sé si les parece. Federico, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Federico, se me escucha medio mal, probablemente. Les pido disculpas por eso. Estudio en el primer año de la carrera de la abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Y, bueno, evidentemente no se pudo lograr un consenso. Y yo creo que algunas, que digo, todo el sistema jurídico es extremadamente complejo y no creo que haya un punto de que se hayan puesto de acuerdo las distintas ramas y hayan creado el derecho que tenemos ahora. O sea, quizá, por ejemplo, el código de Napoleón como un momento histórico en que el derecho ha sido una cosa extremadamente centralizada, ordenadas en contradicciones, pero yo creo que hoy en día el sistema jurídico es mucho más abierto y mucho más complejo y mucho más complicado que eso. Y que coexisten, bueno, tendencias más positivistas, más naturalistas, sobre todo los derechos humanos, y tendencias más realistas o prácticas o políticas en la coyuntura del momento, que eso es lo que va creando el derecho, esa es mi interpretación. No sé qué piensan. Yo creo que, me parece, digamos, haciendo una revisión de lo que habíamos dicho antes, hay un punto para mí que me parece bastante importante por un lado y práctico por el otro. En el momento en el que Nino decide o afirma que, en definitiva, la definición de derecho es una cuestión de lenguaje y acepta que puede haber más de una definición de derecho, nos está solucionando un problema y nos evita tener que definir qué es el derecho para que el derecho funcione. Entonces, se arma un sistema jurídico alrededor de una noción que no necesita ser definida dentro del sistema jurídico, me parece. Y creo que el problema pasa a ser más de los filósofos o de los eu-filósofos que de los sistemas en sí, me parece a mí. Pero, por supuesto, que si aceptamos o si abrazamos una concepción platónica donde el concepto de derecho es ideal, vamos a tener bastantes problemas a la hora. Primero, a la hora de definir el derecho. Y segundo, probablemente a la hora de aplicarlo también. Sí, departamento. Mi nombre es Eliana. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que habían comentado. Yo tengo la impresión que, por lo menos de la modernidad para acá, en realidad lo que sucede es que convergen todas las teorías en un mismo plano. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad lo interesante sería que para poder conocer un fenómeno como el derecho, que es un fenómeno complejo, quizás a lo mejor una teoría no nos termina de definir o de marcar lo que es el derecho. Es necesario lo que se llama la interdisciplinariedad, por ejemplo, que nos da una visión un poco más acabada del asunto, pero que, por supuesto, no llega a terminarse de definir o de marcar. Ahora bien, cuando digo que convergen todas, digo que cuando uno va conociendo las diferentes teorías, las va utilizando, va utilizando herramientas que más le conviene según la situación. A saber, por ejemplo, alguno puede sostener la idea de un derecho natural que es conocido mediante la razón. Por ejemplo, pero puede pasar que esa persona sufra, por ejemplo, algún injusto, algún injusto, por ejemplo, administrativo, y crea que está sufriendo realmente un injusto. Y lo más probable que lo que haga sea lo siguiente, llame a la señorita, o yo, por ejemplo, y le diga, mire señorita, yo quiero saber cuál es la resolución que dice que usted puede decirme todo esto que me está perjudicando. Y pedir a la resolución que diga eso es adoptar una portura básicamente positivista. Y no explica, digo, y esa persona cree que hay un derecho natural. Entonces, digo, me parece que dependiendo de la situación, uno va tomando como herramientas de las distintas teorías que van conviviendo en un mismo plano. Pero, en referencia a lo que decía Nicole, no. No hay un consenso. Simplemente conviven y discuten constantemente. En seminarios, como este, en conferencias, en libros, pero discuten constantemente. No llegan nunca a un consenso. Y está bien que no llegue a un consenso. Porque el día que llegue a un consenso, bueno, el derecho no se va a poder adaptar a la realidad. Me parece a mí. Y, agregando una cosa, digamos, complementando lo que decía Eliana, también es cierto que tal vez uno defiende un concepto de derecho natural y no necesariamente por defender un concepto de derecho natural va a negar el derecho positivo. Y mismo gente que defienda el derecho positivo no necesariamente tiene que negar un derecho natural o tal vez hablar de derecho natural. Yo sé que a los que representan el positivismo no les gusta porque tiene una carga muy fuerte de derecho natural. Pero tal vez hablar de principios morales o de derechos humanos, si se quiere. Eso, por un lado, me parece que no es contradictorio, así como coincido completamente con lo que dice Eliana, no es contradictorio tener una postura que puede complementarse con otra. Después, a mí hay algo que me llama mucho la atención con respecto a los autores que vamos a ver en el seminario porque tienen tres ideas diferentes de por qué hay que desarrollar una teoría del derecho. Por ejemplo, para Hart, la esencia de la teoría del derecho es describir el derecho. Mientras que, por ejemplo, para Darwin pareciera que lo que él busca es fundamentar el derecho y no describirlo. Y por último, yo voy a admitir que de los tres autores el que más me gusta es Finis. Finis lo que pareciera plantear es una guía de principios para entender el derecho. Entonces, son tres autores que conviven dentro del punto de vista hartiano, desde el punto de vista interno, que conviven dentro de la filosofía del derecho y que entienden que la teoría del derecho tiene una función en los tres casos diferentes. ¿Sí? Por favor, Eliana. Bueno, a mí me encanta. Yo celebro este espacio, ¿no? Me parece fantástico y somos mucha gente interesada, así que eso vale la pena y quiere decir que ha sido una buena iniciativa. Para mí hay algo importante, yo creo que en la regla de reconocimiento de Hart hay algo que es muy cierto y que traza un mojón importantísimo. Es un mojón importantísimo. En esta pauta que nos va a decir cuándo una regla está adentro y cuándo una regla está afuera, esto de poder determinar cuándo una regla pertenece al sistema y cuándo no, echa luz. Es claridad, eso es inocultable. Tiene una pureza metodológica que es incuestionable. Es decir, a partir de ese momento uno sabe, uno traza una línea y digo, bueno, ¿qué me quedó adentro y qué me quedó afuera? Es como si decimos, bueno, en este seminario vamos a aceptar gente hasta las 19.05 y trazamos una línea arbitraria, bien, no, a mí me parece bien, pero 19.05 no se admite más gente y los que entraron antes de las 19.05 están adentro del seminario y los que vienen a las 19.05 0.1 están afuera. Precisamente esa claridad que tributa en la regla de reconocimiento jartiana, ahí es precisamente donde empieza el problema. Ahí es donde empieza el problema, porque esto andaría fantástico si lo que tenemos que hacer es clasificar bolitas de colores, entonces la roja de un lado, la verde de acá, pero hasta tanto no se nos sindicalicen las bolitas de colores o hasta tanto alguna no se declara en huelga o alguna decida cerrar sus estudios en derecho y dedicarse a ser actor de telenovela mexicana, bueno, ahí no va a haber ningún problema, ahí no va a haber ningún problema. El tema es que trabajamos al mismo tiempo con un objeto que es complejo. A lo mejor lo que la regla de reconocimiento deja en evidencia es que es muy útil para saber cuándo una norma pertenece al sistema. Eso está fantástico. Hart echa luz de manera clara, meridiana, sabemos cuándo la norma pertenece al sistema con claridad. Para los que somos de Argentina, basta con ir a la a la Constitución, ahí revolver el artículo 31 de la Constitución y vamos a saber cuál es la ley suprema de la nación. La Constitución, las leyes del Congreso, los tratados, listo, sabemos que eso es ley suprema de la nación. Bueno, no, pero mire, nosotros acá tenemos, esto lo hicimos con unos amigos, bueno, no, pero mira, acá todos nosotros tomamos esta decisión, no, bueno, no. Quiero decir, insisto, la regla de reconocimiento trae una claridad meridiana para determinar qué quedó adentro y qué quedó afuera. Pero precisamente ahí quizá empiece el problema. Quizá ahí, porque pueden pasar varias cosas. una es que la norma que quedó dentro del sistema no nos guste ni un poquito. Una es esa, que cuando tenemos que hacer andar la norma, que pertenece perfectamente, la norma ha sido dictada conforme al proceso formal para la elaboración y sanción de las leyes, pertenece al sistema, sin lugar a la más mínima duda, pertenece al sistema. Y precisamente el problema es que pertenezca. ¿Qué hacemos luego con ella una vez que está adentro? Y lo contrario, ¿no? Y ahí quisiera rescatar el planteo inicial de Nicole. Yo no sé si no hay un consenso tal vez simbólico entre ellos naturalistas y positivistas en 1948 cuando aparece el instrumento normativo que le da cuerpo al bloque de Naciones Unidas y a la y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. En algún sentido porque teníamos una norma por escrito que luego se va receptando en los estados. Teníamos una norma por escrito que es a lo que a los positivistas le gusta tener claro que hay una norma tener clara una norma y los contenidos la verdad la verdad la verdad es que los contenidos se parecen bastante y en algún sentido se los debemos al pensamiento clásico del derecho natural. De manera que yo no sé si a lo mejor se pusieron de novios o empezaron a coquetear y los naturalistas y positivistas en el 48 ¿no? Estaba la forma que unos querían y los contenidos que otros buscaban y bueno podríamos decir que hay allí un punto en el que empezaron a caminar juntos a lo mejor de una manera no ¿ves que acá encontramos un punto de equilibrio? Pero insisto a mí me parece para redondear y no acaparar más el diálogo pero la regla de reconocimiento efectivamente nos trae una pista para determinar la pertenencia de la norma del sistema incuestionable pero probablemente pero probablemente lo que está denunciando y que creo que tiene que ver con esto probablemente lo que está denunciando es que la complejidad del derecho no se nutre solamente de normas que presenten una fuente formal que nos permita identificar la pertenencia de la norma al sistema precisamente a lo mejor la norma que pertenece al sistema no nos gusta ni un poquito ¿y qué hacemos con eso? ¿y qué hacemos con eso? tenemos que empezar a pegar esos giros en el aire y es un problema ya de funcionamiento del sistema pero lo que quiero decir es hay un punto de partida hay un mojón colocado tenemos claridad acerca de cuál es la norma que pertenece y cuál no y quizá ese sea el problema ¿no? yo coincido en cierto punto ¿no? con este acuerdo si se quiere que hubo en el 48 con lo que fueron digamos después de la segunda guerra mundial y todos los tratados de la ONU y los tratados de derechos humanos pero también es cierto que después de ese momento uno o por lo menos a mí me gusta me gusta dejar de un lado la la discusión y un naturalismo positivismo y también me parece interesante lo que plantea el realismo jurídico ¿no? que pareciera que está completamente excluido de esta discusión pero que no deja de ser interesante pero veo que alguien escuché que alguien levantó la mano así que le doy la palabra si yo doctor ¿cómo le va? yo creo que hay una existe el acuerdo implícitamente creo que si nos pongo detallistas se puede se puede interpretar que hay un acuerdo también en el 48 pero siento que es más que nada un acuerdo implícito como que faltó debate quizás como para que sea un acuerdo verdaderamente expreso y oficial como para interpretarlo de esa manera me parece a mí al menos siendo que el acuerdo es más implícito como que se ignoró el ponerse de acuerdo en qué puntos están los límites entre positivismo y naturalismo y en qué puntos se dan la razón y en cuáles no me parece que faltaría ese acuerdo oficialmente entre las partes pero entre las corrientes pero creo que implícitamente se pautó un acuerdo como para mejor como para lo mejor para ambas partes y que se permitieron coexistir por el momento al menos en el ordenamiento creo que encontraron un punto de comodidad en donde pueden convivir ambas posturas y que donde pueden darse espacio a desarrollar más una más la otra dependiendo del sistema que se trate y creo que esa comodidad le vino muy bien a todos los estados y por el momento sigue todo así porque le conviene a todos pero creo que si nos pondríamos si nos pusiéramos a debatir más en profundidad empezaría el verdadero punto de incomodidad donde choca ambas corrientes y donde tendríamos que ir hacia un extremo si permitirla o no elegir una o la otra creo que eso es lo que se está esquivando puede ser que haya una mano levantada me pareció ver pero no o sea no llegué a ver quién era ok si no hay no hay manos levantadas me gustaría hacer un pequeño comentario yo creo que el acuerdo que se da y al que menciona al que menciona el IAN y al que digamos yo hago hincapié es que simplemente digamos el positivismo no sé pareciera no aceptar que existe el derecho natural sino que simplemente al hecho de que al estar positivizado al estar escrito dentro de un tratado simplemente digamos al estar escrito ya pasa a ser parte del sistema jurídico no es que reconoce el derecho natural me parece a mí si Federico si y yo también quería decir entiendo esto de que el lenguaje de los tratados de derechos humanos es muy naturalista pero ¿qué pasa por ejemplo con los estados que no firman esos tratados y no se someten a la jurisdicción de un organismo internacional que los controla digo ahí vuelve a empezar el debate de vuelta entre los derechos naturales y el derecho objetivo creo yo Gonzalo no es que el positivismo no acepta que el derecho natural existe lo que pasa es que el derecho natural no existe ese es el problema bueno no sé si existe o no existe pero claramente me parece que el positivismo ha tenido algunos problemas sobre todo con la racionalidad del derecho y estos problemas se vieron se vieron plasmados me parece por algo hemos pasado o no ha digamos no ha quedado el positivismo como si parecía que era en el siglo pasado para mí particularmente me parece que sí existen algunos principios morales si no quieren llamarlo derecho natural no lo llamemos derecho natural pero sí me parece que existen algunos principios morales y de justicia que no tienen sentido ir en contra de ellos a la hora de formar un sistema jurídico porque no le vería sentido un sistema jurídico que vaya contra el principio por ejemplo de digamos de conservar la vida de quienes integran ese sistema jurídico no le vería ningún sentido por lo cual me parece que es un principio moral que hay que respetar tal vez no hace falta llamarlo derecho natural pero sí es un principio moral escuché que hay varias manos o sea levantadas así que no sé quién levantó primero pero hablen tranquilamente perdón creo que soy la única que levantó la mano según veo acá mano alzada sí claro lo que pasa es que respecto a lo que decía Gonzalo desde por lo menos una escuela analítica el problema de los principios morales no es solamente si existen o no existen el problema también está en poder definirlos porque uno dice bueno podría en primera instancia pensar que claro el principio no sé el valor de la vida o el principio de la vida como bien jurídico básico como diría Finis eso es un principio un poco incuestionable el problema es cuando empezamos a intentar definir estos principios y cuando tenemos empezar a definir estos principios encontramos que un montón de definiciones o un montón de conclusiones que nos llevan a por caminos que son que chocan que son incoherentes a respuesta a más de una respuesta correcta por ejemplo yo no soy fanática de la respuesta de una sola respuesta correcta pero digo llegamos a respuestas que por parte por ejemplo de los jueces que se contradicen y ambos tienen buenas razones para sostener lo que dicen y ambas son válidas si sostenemos por ejemplo el problema del derecho a la vida bueno problemas como por ejemplo el aborto bueno para uno decir ay bueno pero no hay que legalizarlo por tal motivo y otros decir sí pero el derecho a la vida de la mujer digo ese es el problema es un problema claramente de lenguaje claramente pero es un problema de infinitorio también uno puede hablar muy fácilmente de los principios morales partiendo de la escuela analítica pero a la hora de definirlos y ponerlos en prácticas vemos que tenemos problemas problemas que en el naturalismo aún no se pueden resolver eso es lo que digo no claramente digamos y uno se hace cargo del primer problema no solo cuáles son los principios morales sino de dónde surgen los principios morales digamos es probablemente que haya para esa respuesta haya o para esa pregunta haya una respuesta diferente de cada autor que es naturalista que traigamos a la mesa seguramente ahora bien me parece que darle un intento de racionalidad al derecho no me parece tan grave tampoco y yo insisto salvo con los escépticos que es un poco más difícil de debatir me parece que podemos llegar a un acuerdo en determinadas cuestiones pero vi una mano no la veo pero me suenan en los auriculares las manos levantadas así que por favor hable si yo levanté la mano profesor yo quería hacer un comentario a ver si yo entiendo bien la cuestión sobre los derechos morales sobre los valores morales que surgen del derecho natural hay una anécdota que a lo mejor ustedes la han escuchado de una persona que le pregunta a la otra vos crees en Dios y la otra persona el interlocutor le dice no yo no creo en Dios ¿estás seguro? si, si, si yo no creo en Dios para nada bueno entonces vamos a hacer algo yo te propongo un negocio y yo te doy todo el dinero que tengo y vos vendeme tu alma entonces la persona que escucha la propuesta se queda vacilando y y el otro le dice ¿qué te pasa? me acabas de decir que vos no crees en Dios si vos no crees en Dios por ende no crees que en el alma entonces vendemela yo te la compro entonces yo lo que creo yo lo que creo que estamos regidos directa o indirectamente por valores morales cuando los traemos a la tierra cuando los hacemos terrenales este es en el momento donde pasan a ser positivos pasan a ser practicables pasan a ser puestos en funcionamiento lo que ustedes decían todo lo que ustedes han dicho del derecho natural el derecho positivo si es aplicable las normas son aplicables al sistema están dentro del sistema todo eso me parece perfecto y yo lo que creo con mi poco conocimiento del derecho porque yo soy alumno del primer año estoy empezando recién en esta cuestión es que el derecho es como una cebolla tiene muchas capas y capas y capas y capas y es sumamente dinámico es algo sumamente dinámico que está en permanente mutación en permanente transformación la gente cambia la sociedad cambia el derecho cambia yo me remito por ejemplo a la ley del talión en su momento la ley del talión unificaba un poco ciertas cuestiones me roban una gallina yo voy al vecino y le robo una gallina no le mato un hijo o le pego un palo a la esposa ahora esa ley es una aberración porque la sociedad cambió la sociedad evolucionó el derecho evolucionó surge lo que yo pienso surge del derecho natural ahora cuando lo llevamos a la práctica cuando lo escribimos cuando lo ponemos en un papel cuando lo metemos dentro de una constitución dentro de leyes ahí se torna humano se torna positivo esa es mi opinión le agradezco la atención mi nombre es Juan soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires de Derecho y les agradezco la paciencia Mariana veo que tenés la mano levantada gracias Nicole no, no podía activar el micrófono buenas tardes yo soy Mariana soy de Salta y bueno agradecida de estos espacios que la virtualidad me ha dejado participar son algunas cosas positivas de la pandemia yo me quedé pensando en esta idea que también decía Juan del dinamismo del derecho y yo creo que la pensación es sumamente personal por supuesto que uno de los problemas de tener un consenso de que es el derecho tiene que ver con un elemento esencial que tiene derecho que es la realidad es decir no podemos nosotros hablar del derecho prescindiendo de la realidad y es eso lo que dice Juan ese dinamismo y pensaba esto que recién lo anoté lo que estaba diciendo Gonzalo cuando hablaba del método no positivista digamos dentro del método evaluativo no positivista no positivista que en el derecho parece imposible construir realidades inamovibles y eso es tal cual es decir si nosotros partimos siempre de una estructura muy rígida van a quedar diversos conflictos sin poder resolverlo y la realidad es eso son el plano donde suceden los conflictos y es tanta la multiplicidad que por supuesto traer un concepto de derecho también es dificultoso esto me acordaba de las teorías críticas estas post positivistas que lo hablaba como que el derecho es esta práctica social específica de naturaleza discursiva ¿no? que se da en este plano de los conflictos entonces yo creo que ahí es uno de los por eso tenemos un inconveniente ya un consenso de qué es el derecho pero también coincide con esto que decía que el sistema que tenemos de derechos funciona más allá de este concepto de derecho que es claramente un planteo que queda en el ámbito de la filosofía del derecho de los filósofos eso nada más muchas gracias Nicole sí yo tengo una duda fuera de concuerdo con todo lo que han dicho y me ha gustado mucho esto pero en este tema cuando estamos relacionados con tanto el tema moral el tema positivista se ha dado que varias épocas o en gran parte de la historia se ha habido no ha habido un momento donde uno está sobre el otro donde empieza la religión en la forma moral en unas veces y otras veces donde el derecho positivo y las normas están encima de otro pero actualmente está un conflicto entre estos dos de mi punto de vista entonces en este sentido cuando tenemos que aplicar estas leyes de forma positivista las normas nuestros códigos y las leyes que tenemos pero vemos que al mismo tiempo se vulneran los derechos de los otros de forma moral ¿cómo podemos solucionar ese tema? porque se está vulnerando a una persona y se protege a la otra independientemente de quién hizo qué entonces en ese sentido ¿cómo podemos proteger a las dos y sancionar como corresponde? wow o sea qué pregunta que dejaste Nicole no sé si estoy a la altura de contestar el planteo que haces me parece que uno puede salvo que si quiere contestar a otra persona yo tengo digamos no me voy a poner a que alguien conteste no a ver está mutiado perdón una una pregunta bastante compleja para responder y me parece que tiraste o dejaste muchos conceptos digamos una bomba de conceptos ahora dicho esto bueno yo particularmente y esto ya es una respuesta un poco más personal digamos la tensión entre moral y el derecho no es nueva y evidentemente no hay una respuesta acabada no hay una respuesta acabada sobre la relación que tiene que tener la moral y el derecho el día de hoy yo insisto para mí es clave que el derecho tenga cierta racionalidad o sea me parece que el derecho no es solamente seguir un procedimiento establecido en la constitución para crear leyes me parece que el derecho es algo más que eso no solamente hace falta con seguir paso a paso el procedimiento establecido para la creación de normas me parece que hay algo más que el derecho que hay una racionalidad que se necesita pero bueno esto de la relación entre moral y derecho es una respuesta o sea es una pregunta que me parece que no tiene respuesta por lo menos hoy lo veo a Elian también con la mano levantada si breve porque estamos a cuatro minutos excedidos pero bueno estamos contando desde que que reiniciamos pero un poco a partir de lo que de lo que dice Mariana también tenemos una una un flujo de realidad que es permanente y sea que la realidad venga así se nos presente un hecho dramático que no tiene recepción normativa o un planteo que viene no no pero nosotros estamos de acuerdo acá miren nosotros estamos todos de acuerdo y que no tiene recepción normativa no tenemos cómo motivarlo o sea donde haya una un cruce tomando lo que decía Juan recién con las consideraciones de valor pero a mí me parece que también lo que queda en evidencia es una dinámica para pensar nosotros necesariamente pensamos al derecho desde un sentido único la ley se supone que es obligatoria que es general que es única no hay una ley para Mariana una ley para Juan una ley para Nicol una ley para mí es única y es muy difícil claro es muy difícil pensar hoy en sociedades diversas es muy difícil pensar desde un paradigma de la diversidad donde no hay una sociedad donde no hay la sociedad la cultura y la verdad es que adentro de la sociedad argentina hay un montón de sociedades adentro de la cultura argentina hay un montón de culturas y esto que está diciendo Gonzalo acerca de la razón y la verdad que hay una pluralidad de razones también entonces creo que se hace difícil y precisamente quizás sea ese uno de los problemas que tenemos la dinámica del pensamiento el derecho acciona desde la racionalidad acciona desde la generalidad desde la universalidad desde la obligatoriedad y la verdad es que no existe una sociedad una cultura una razón y me parece que es un desafío ese ahí creo que tenemos una cosa linda para pensar cómo se garantiza ese circuito esa fluidez entre realidad y la norma la norma pensada tal como la estábamos evaluando recién o como estábamos pensándola desde la regla de reconocimiento los valores porque fíjate que es curioso pero que en nombre del derecho natural se pide se pedía la despenalización del aborto o se pedía mantenerlo penalizado pero ambos lo hacían desde el derecho natural o con argumentos propios del derecho natural quienes pedían la despenalización quienes venían con un pañuelo verde o quienes venían con un pañuelo celeste pedían una ley ambos pero la argumentación que traficaban desde un sector y desde otro traficaban en el mejor sentido de la expresión por supuesto los dos tenían un predisponente casi como esto me corresponde de manera inherente de manera intrínseca me corresponde el derecho a disponer de mi cuerpo decían las mujeres de manera intrínseca de manera inherente y lo cierto es que tenían razón un poco lo que decía Eliana tenían razón tienen razón y quienes venían con el pañuelo celeste agitando un pañuelo celeste invocando el derecho a la vida del naciturus también lo hacían con una impronta natural es probable que lo que queda en evidencia es muy posible que lo que está quedando en evidencia es que pensamos desde la unicidad y hoy tenemos un paradigma claramente diverso y el derecho se muestra insuficiente Creo que Estefanía levantó la mano primero y después Mariana si no me equivoco Sí buenas noches soy Estefania Muñoz de la Universidad Católica del Maule por mi parte me parece muy interesante la discusión que se da sobre el derecho natural y el derecho positivo pero tal como lo veo yo de hecho es así los jueces fallan de acuerdo a las normas positivas pero es muy 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 interesante el tema del derecho natural en cuanto este influye a la dictación de normas hasta cierto punto y por eso se entiende el derecho como un fenómeno evolutivo y también me parece muy relevante por ejemplo en cuanto al derecho a la rebelión que ahí es un tema que va muy muy ligado entre aquello que emana de nuestra naturaleza y que trata de reivindicar los derechos más esenciales y se contradice un poco con la norma positiva pero no deja de ser válido y ahí entra el criterio de racionalidad mariana y para ser breve me quedaba con esta idea de lo que hablaba el día ni nicole de que si hay gente está de ver el derecho como un fenómeno tridimensional ¿no? hechos normas y valores y claramente en esto que planteaba nicole hay constantemente tensiones porque por supuesto va a haber conflicto de intereses entre quienes estén en un conflicto por ejemplo a mí se me ocurren dos situaciones en materia de derechos de las infancias cuando tenemos un delito es realizado por un menor de edad en contra de otro menor de edad y ahí el sistema de protección de interés de infancia entra en tensión porque también va a decir bueno ¿cómo cuido y sanciono sin dejar de proteger? y creo que son cuestiones que van a partir desde la parte axiológica es decir de ponderar ¿no? una relación a otra y otras tensiones que yo veo que se da mucho hoy actualmente es la perspectiva de género y el principio del estado de inocencia hoy vemos que en las causas penales cuando hay cuestiones de género este estado de inocencia se corre ordenan la detención porque la cuestión del género se le puso por encima después se echa a andar todo el sistema e a investigar pero creo que venimos constantemente en este dinamismo en esto que hablamos de la realidad se dan estas tensiones de manera natural creo que es otro elemento si no sería una cuestión lineal y aburrida y no nos daría lugar a debate entonces creo eso en esto de la tridimensionalidad del derecho y de tensiones constantes ¿puede ser que había otra mano levantada o no la estoy viendo por eso pregunto ¿santiago? si que tal bueno mi nombre es Santiago yo soy de La Plata estoy adscrito a la cátedra de filosofía del derecho de la facultad de humanidades de la UNLP y nada me parece súper interesante toda esta discusión aparte creo que esta tensión bueno discurrimos bastante sobre la tensión derecho natural derecho positivo y creo que es casi insoslayable ese punto de esa tensión porque incluso en un punto digamos que la filosofía del derecho nace de ahí y había notado una serie levanté la mano y después la saqué porque había notado una serie de cosas que son demasiado entonces dije bueno mejor no digo nada pero para decir algunas cuestiones yo creo que el derecho desde mi punto de vista desde mi humilde punto de vista el el imperio del positivismo jurídico o de los positivismos si uno quiere pensar diferentes tipos de positivismo como han sido clasificados desde Bobbio Nino etcétera se hace un imperio breve en general principio del siglo XIX y hasta juicio de Nuremberg así en sentido fuerte duro y creo que el derecho natural no solo tiene una tradición previa sino que durante ese imperio ha sobrevivido digamos y que después se viene con un con un gran con un gran auge post 48 es medio temerario decir que no hay derecho natural ahí si uno ya que lo mencioné a Bobbio Bobbio dice bueno el derecho el naturalismo es la teoría que sostiene la superioridad del derecho natural sobre el positivo mientras que el positivismo jurídico sostiene la exclusividad del derecho positivo puede ser dicho así lo digo muy mal horrible si se quiere pero puede ser una posición arrogante del derecho natural dicho así tomando esta definición de niño pero es más peligrosa la otra posición me parece la de la exclusividad del derecho positivo y porque vínculos con la moral de derecho moral no digo bueno ahí está la discusión si son vínculos necesarios o contingentes pero que hay vínculos hay vínculos después tenemos que hilar más finos al respecto y una cosita más simplemente que bueno argumentos en contra del derecho natural hay un montón por supuesto esta cuestión de que son vagos de que no se puede definir etc hay también contra argumentos hoy en día también hay filósofos argentinos y naturalistas que tienen muy buenos argumentos en contra y una última cosita que no hay que pensar tampoco al modo del naturalismo moderno que son principios fijos sino que también el derecho natural tiene una historicidad porque se habla dijeron esta cuestión del derecho como algo dinámico que se yo y el libro del naturalismo no es algo no habla como en términos de naturaleza fija o no necesariamente entonces no no es que sea incompatible con todo esto bueno perdón quizá medio largo no por favor y si les parece terminamos con denis porque ya con denis vilche porque ya se nos fue un poco la hora así que denis tenés la oportunidad de cerrar el encuentro de hoy si saludo denis vilche de honduras tengo una licenciatura en filosofía así que cuando a mí se me exige hablar de derecho pues lo voy a ver desde un escenario meramente conceptual y pasa que cuando nosotros hablamos en filosofía o se nos exige que hablásemos de algo práctico nosotros nos remitimos o política o a derecho entonces es un asunto bastante interesante pues cuando mencionaba al profesor sobre el contenido racional del derecho en efecto es por la supremacía del concepto sobre la realidad la realidad tiene que ajustarse al concepto independientemente de su escenario cambiante y pues cuando me puse a leer el texto en cuanto al concepto puro del derecho pues me puse a acordarme de una obra de otro freguel que yo le entiendo que es el padre de la filosofía analítica y seguramente en el texto está contenido de esta filosofía pues lo que hace de manera inmediata el filósofo puro acerca del fenómeno de derecho es analizarlo lingüísticamente no conceptualmente y pues en ese sentido pues refiriéndome a este texto porque es el método que yo adopté para empezar a estudiar este asunto y por lo tanto creo que puede coincidir con algunos apartados del texto que estamos leyendo pues a decir verdad en este texto se entiende cada objeto o concepto a base de los escenarios el sentido y la referencia es decir el derecho es una cosa bastante singular porque a ver hace de la realidad representación aunque parezca contradictorio acaso no es así es decir mientras en el lenguaje descriptivo el lenguaje es la es la representación misma es decir cuando tenemos una actividad descriptiva sobre el mundo el lenguaje es representación y la referencia es el mundo sin embargo en el derecho mi concepción y por supuesto que la voy a seguir estudiando es que la referencia pasa a ser conceptual y la representación pasa a la realidad entonces en ese sentido debo decir que el derecho para empezar a abordarlo conceptualmente debemos de plantearlo no en el sentido de existencia sino de exigencia de realidad no es decir un concepto que se vaya a llenar de realidad claro esto lo estoy hablando de un escenario ideal porque si nos vamos a la realidad misma pues esto queda totalmente desbaratado después que lo que estamos hablando en filosofía cuando tomamos el aspecto del derecho lo que hablamos es más de la manifestación de un concepto en la realidad eso quería aportar y bueno me encuentro sorprendido de manera como de manera minuciosa se está tratando el asunto así que muchas gracias no no gracias a vos y si les parece cerramos acá el encuentro y nos vemos de vuelta el mes que viene gracias a todos por participar la verdad que fue un placer haber estado acá con ustedes chau hasta luego chau chau a todos muchas gracias chau chau Gracias por ver el video